Talento de barrio ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Te vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Que si te vas ¿Qué tengo que hacer? Conmigo en el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después del huracán viene la calma Mis servicios para no descontrolarme No puedo comer ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio Esto es Entorno Especiales de Feria Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Sergio? Y si hablamos de ferias especiales También a nuestros amigos El saludo a los amigos de la auditoria A los televidentes Si hablamos de ferias especiales Esta es la feria del cincuentenario Así es, 50 años de feria Estuvieron festejándose este año En Isla Veracruz Trabajo que durante estos tres últimos Ha sido organizado por el doctor Marximino Pichardo Y un grupo de personas Que conforman la honorable junta de mejoras O comité de feria Si, que quiera ser que no Están insertos también En la actual administración municipal Así es, ella es Vanessa Ollarzún La vecina directamente De la televisión nacional ¿Qué nacionalidad es esta muchacha? Parece que es venezolana Pero bueno, ahí está Su majestad Cristina I Reina de esta feria del cincuentenario Feria de los 50 años de Isla Veracruz Y ahí está engalanando Encabezando este desfile de carros alegóricos Y la gente tumultuosamente Flanqueando las principales calles de Isla Veracruz Admirando este paseo de carros alegóricos Que en esta ocasión Al parecer Hubo dos paseos Que les estaremos presentando Este es el primer paseo de carros alegóricos Y que siempre se organiza solamente uno Pero que en la segunda ocasión Organizado por la asociación ganadera Hubo otro más Que les estaremos presentando A ustedes amigos del auditorio Tenemos ahí precisamente en pantalla Este momento tan especial En el que pues bueno Además de la belleza profesional De Vanessa Ollarzún Tenemos a la belleza De la mujer isleña Representada por Cristina I La soberana que este año está También como parte de los festejos En este carro alegórico Vienen también sus princesas Que la acompañan en esta celebración Quiero decirle a toda la gente Que bueno La feria de Isla Como muchas de la región Se vieron el año pasado opacadas Por el asunto de la enfermedad De la influenza Lo que ocasionó que este año La gente se desbocara Como con prisa Como con ganas Con mucha intensidad De participar en cada una de las fiestas Usted puede ver Creo que es lo mismo Perdóname Creo que lo mismo sucedió En otras localidades En Playa Vicente En Rodríguez Clara En fin Ustedes pueden ver A lo largo de las calles Todo el grupo de gente Hay más espectáculo Ya vieron a la vecina Que es el atractivo visual Para los caballeros Pero aquí está El atractivo visual Para las damas Que es el elenco De el programa Muévete Estos chavos Que vienen ahí Luciendo esas playeras azules Y su musculatura Que es el producto de ejercicio Bueno mientras que sea De otro tipo de anabólicos No estamos haciendo nada Bueno es nada más Para ir platicando Con todos ustedes Sobre este trabajo De Feria de la Piña En Isla Veracruz Una de las actividades Más importantes Una de las actividades De entretenimiento Que organiza el ayuntamiento En esta ocasión Al frente Don Auntres Mánica Quien ha dado Por supuesto Todo su esfuerzo Para sacar adelante Esta fiesta Y fue La Paz ¡Gracias! 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 Amigos queremos seguir adelante con todos ustedes Queremos estar, proyectarles Tratar de que ustedes Rememoren estos momentos Tan importantes, tan bonitos De tanta algalavía Con las clásicas gangas Que no pueden faltar No pueden faltar en esta clase De eventos culturales También, porque esto forma parte de todo De lo que es la cultura Del Rodríguez Clarense En este caso Del Playa Vicentino O Playa Vicense Del Azuetense, del Lomabonitense Pero también de los isleños, Sergio Así es, Jaime, porque bueno Son de las cosas que más llaman la atención Son de las cosas Que vienen arrastrándose Por mera tradición Por mera cultura Como tú lo decías en su momento Y que bueno Que se arraigan las costumbres De cada uno de los lugareños Y esta es la fiesta de isla Y esta es la feria De la piña de isla Veracruz Y bueno Que ya se ha hecho Ya nada más queda Este Villasuete De Playa Vicente En este Corredor agropecuario No se le mande así Porque es La ecoferia de la piña De Rodríguez Clara Claro También el productor de piña La ecoferia de la piña de isla Y la feria de la piña de Lomabonita Vamos a ir a un corte Regresamos La ecoferia de la piña